...de los sospechosos de asesinar a un policía del poblado de Fox Lake en Illinois no ha dado frutos a pesar del impresionante operativo que se ha desplegado desde ayer en un radio de dos millas en esa área. Más de un centenar de agentes participan en la cacería con ayuda de perros y helicópteros. Vecinos del área expresan preocupación e indignación, como nos cuenta Vivian Ávila. La impresionante cacería humana que se lanzó por aire y tierra en un área de dos millas ayer para capturar a los tres sospechosos de asesinar en esa área, al oficial de policía de Fox Lake, Illinois Charles Gliniewicz, fue suspendida. La búsqueda se extendió a otras zonas, pero la realidad es que lo único que se sabe de los presuntos autores del crimen es que dos son de raza blanca y un afroamericano. Esa fue la única descripción inicial que nosotros recibimos del oficial a través de radio cuando él dijo que estaba tras unos sospechosos. Ahora estamos revisando videos del área, aseguró el comandante de la unidad de investigación de crímenes de Fox Lake. El no conocer la descripción de los sospechosos aumenta la incertidumbre de residentes de este poblado que hoy amaneció con escuelas cerradas como medida de precaución. Nunca van a encontrar dos americanos o el moreno, pues hay mucha gente así. ¿Cómo le van a hacer? Es bien difícil. Mientras tanto, al departamento de policía de Fox Lake continúan llegando muestras de solidaridad por haber perdido al oficial con 32 años de servicio a la institución, padre de cuatro hijos y quien lideraba un programa de jóvenes. Triste saber que un hombre de policía perdió la vida haciendo su trabajo y no nomás él perdió, perdió su familia, un buen padre. La muerte del oficial de Fox Lake es la octava que se presenta en el último mes, pero también la cuarta en los últimos diez días. Y hoy la fiscal general, Loretta Lynch, lamentó los asesinatos de los uniformados. Estos hombres y mujeres se han entregado a uno de los trabajos más peligrosos e importantes que nosotros tenemos aquí. Lo hacen por nosotros. A pesar de las muertes de uniformados este mes, la Fundación de Oficiales Caídos asegura que es muy pronto para decir que se trata de una tendencia. En Fox Lake, Illinois, Viviana Ávila, Univisión.